Dime que esto que haría si de repente pudiera mucho más que hacer Ese es excelente, lo que tuviera sería suceder aquí Todos los días serían vacaciones, la escuela como un arte de diversiones A la basura la tarea, todos tirarían sin dudar Buscarías lo mejor, buscarías paz y amor Reirías sin control, cantarías sin temor La profesora regañona, no te volvería a molestar Con ilusión mejor a verte felicidad, conmigo no te dividiría Sin el examen, el reprograma, el cerebro, el cerebro, el cerebro Siempre hayas un reír y todo el día estará Vuelta, corre, salta y el destino te ayudará Porque él sabe de cierta felicidad Grita, firica, la hambre de con intensidad Vuelta, ama, que sentir lo que quieras tocará Lo que tú harás, ya te lo harás